¿Es ropa de cárcel? ¿Esta es la marca? ¡No! ¡Castigada! ¡Fue solo un sueño! ¿Ana? ¿Aquí? ¿Susy? ¿Aquí? ¿Lexy? ¿Marty? ¿Dónde está Marty? Tarde, como siempre. ¿Quién lo resuelve? ¿Quién lo resuelve? ¡Muy bien, Lexy! Hoy está muy aburrido. Debo hacer este día más divertido. ¡Muy bien, Lexy! ¡Todo está correcto! ¡Bien! ¡Hora de comenzar el examen! ¡Marty, toma tu examen! ¡Susy, toma! ¡Ana, toma! ¡Susy, ayúdame! ¡Ya sé qué me ayudará! ¡Profesora! ¡Es un ratón! ¡Se acabó el tiempo! ¡Entrega el examen y vete de aquí! ¿Qué estás escondiendo? ¿Por qué caminas así, Lexy? ¡Ojalá no me hayan visto! ¡Estás bien! ¡Nadie verá esta mancha fea! ¡Mucho mejor! ¡Hoy es día de teatro! ¡No puedo esperar a ir! ¡Buena atrapada! ¿Qué? Sí. ¿Recuerdas el juego de hoy, no? Por supuesto, amigo. Es mi equipo favorito. ¡Oh! Oye, vamos por el almuerzo. ¡No hay dinero, amigo! ¡Mi pobre sándwich! ¡No hay dinero, amigo! ¡Una hermosa sorpresa para la profesora! ¡Sólo para la profesora! ¡Interesante! ¡Marty! ¿Qué haces aquí? ¡Son las respuestas del examen! ¡Dámelo! ¡Dámelo! ¿Qué están haciendo aquí? ¡Van a estar castigados! ¡Sin goma de mascarilla! ¡Hagan todas las tareas! ¡Lexy, me decepcionaste! ¡Volveré en una hora! ¡Es para ti! ¡Ya quiero ver la obra! ¡Volveré en una hora! ¡Al menos sabes para qué es esto! ¡Ah, Lexi ya acabó! ¡Hora de sacar mis habilidades de experto copiador! ¡Oye, ¿puedo escribirlo? ¡No! ¡Por favor! ¡Dije que no! ¡Mira! ¿No es ese un viejo libro de Shakespeare? ¡Definitivamente no es Shakespeare, pero es algo interesante! ¡Eres tan ingenua! ¡Pero qué hiciste! ¡Mi trabajo está arruinado! ¡Tengo que reescribirlo todo! ¡No! ¡No! ¡Dame tu teléfono! ¡No! ¡Pero se me acabó la batería! ¡No te voy a dar mi teléfono! ¡Porfa! ¡No! ¡Vamos! ¡No! ¡Porfa! 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 ¡No! ¡Por favor! ¡No! ¡Dije que no! ¡Ya sé qué! Si limpias el chicle de tu mesa, te daré mi teléfono. ¡Ah! 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 ¿Qué? ¿Llamas a este jabón un teléfono? ¿Profesora? ¡Ya terminé! ¿Puedo irme a casa ahora? ¿Hola? ¡Ya voy! ¡Ya voy! Por favor, dame el teléfono. Necesito llamar para decir que terminé. Lo siento, pero necesita recargarse. ¿En serio? ¿Ahora cómo vamos a salir de aquí? ¡Sí! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Se olvidaron de nosotros en la escuela! ¡Ay, lo siento! Pensé que eras un sofá. ¡Ok, ok! ¡Qué extraño! ¿Qué es esto? ¡Solo falta media hora para la obra! ¡Necesitamos salir de aquí! ¡Ya sé! ¡Necesitamos abrir la puerta! ¡Tenemos que romper la puerta! ¡Tú puedes con eso! ¡Escúchame! Sí, tienes razón. No me puedes ayudar. ¡Estás bien! ¡Escúchame! Oye, tómame una foto Los teléfonos no tienen batería ¿Recuerdas? ¡Mira! ¡Guau! ¡Ay, por Dios! Voy a cambiar mis notas ¿Lo harás? Observa El director y la maestra están enamorados Tenemos nuevas reglas Refresco gratis y no hay tareas Oye, ven aquí Quiero café No soy una mesera Pero tengo mucha hambre Mucha hambre Cosas confiscadas de los alumnos ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Ay, no! ¡Examen de química! ¡Ay, voy a sacar cinco otra vez Y mi mamá me va a prohibir jugar baloncesto Pero esta vez definitivamente Ya me perdí la obra Así que voy a ayudarte ¿Qué? ¿Qué? ¿Eso es chino? ¿Qué? ¿En serio, Martín? ¿Sólo flores y un sol? Necesito café ¿Quieres un poco? Sí quiero Pero nunca lo he probado ¡Lexy! ¡Ven acá! ¡Guau! 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 ¡Una ventana, Lexy! ¡Por fin! ¡Somos libres! ¡Pero es el baño de chicos! ¡Guau! ¿Es una ventana? ¡Exacto! ¡Una ventana! ¡Somos un zombi, movia! ¡Necesito carne fresca! ¡Vamos a dormir! ¡Ok! ¡Buenas noches, Marty! ¡Buenas noches! ¡Niños! ¡Llegaron temprano! ¿En serio? ¡Usted nos olvidó de la escuela! ¡Yo los olvidé! ¡Prepárense para el examen! ¡Gracias! ¿Su examen? ¡Su examen! ¡Aquí viene! ¡Oh! ¡Buen trabajo, Marty! ¡Sí! En verdad, tengo una maestra muy buena. ¡Gracias! ¿Lo ves, amigo? ¡Ahora soy el mejor estudiante! ¡Y lo he hecho, hermano! ¿Entonces vienes? Oye, ¿quieres venir con nosotros? ¡Me encantaría, sí! ¡Cuéntame! ¿Qué es lo que te gusta más? ¿Jugar al baloncesto? ¡O estudiar! ¡Escríbelo abajo en los comentarios! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Jajaja!